Hola todos los días vimos esta noche ¿a quién es irán? una ciudad de terror que fue atacada por 1,500 km a Israel y intentó hacerse todas sus fuerzas Ames de Irán se inició en la guerra contra Israel y se agregó más de 300 mayores de otros casos. Hidratamos 99% de los mayores de los mayores que se agregaron a la República de Israel. Este es un gran objetivo estratégico y muy importante. Este es un gran objetivo estratégico de la República de Israel en el Estado de Israel. Multiple thresholds have been crossed here that have not been crossed before. And I think it is correct to say that we're going to be looking at a new Middle East in the future. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!